Este regreso de Augusto Polo Campos, del Perú, país que nosotros como chilenos debemos mucho, mucho, mucho en la música, sobre todo en la costa de Valparaíso, San Antonio, donde el balsecito peruano se escucha, se deja querer. Así que un homenaje para San Vito Cabero, para Viles, para los embajadores criollos y una sinfín de músicos peruanos que nos han dejado ahí clavados por los chucos. San Vito Cabero San Vito Cabero, para los embajadores criollos y una sinfín de músicos peruanos que nos han dejado ahí clavados por los chilenos. San Vito Cabero, para los embajadores criollos y una sinfín de músicos peruanos que nos han dejado ahí clavados por los chilenos. Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte O dejar que muera sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin desearriba teatro de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tu beso de fuego Te estoy llamando Y en mi palabra cantita y mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van por el mundo mi paso perdido Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy buscando Ando No dejes que muera